Otra vez nuestros agravos estudios Entonces vendíamos con una discusión muy agradable sobre la importancia de la energía en el interior de un fluido Él recordaba que el trabajo desarrollado en el interior de un fluido es básicamente la presión por el potenio es la parte fundamental para trabajar listos Entonces hubo un señor llamado Bernoulli que estudió precisamente en algunos fluidos cómo eran las relaciones entre trabajo energía cinética y energía potencial mire que son términos muy importantes trabajo energía cinética y energía potencial Puede que el trabajo depende de la presión o sea presión por el volumen energía cinética depende de la velocidad energía potencial depende de la altura o sea de la posición entonces es muy común encontrar en ingeniería las palabras cabeza de presión para hablarnos de el trabajo cabeza de velocidad para indicarnos energía cinética cabeza de altura para hablarnos de energía potencial mire que estas palabras cabezas son muy interesantes listo desde el punto de vista matemático lo que hacemos es simplemente mirar cómo se comporta lo mismo que hacemos sabemos que hemos dicho desde hace rato una de las propiedades importantes que tiene energía es que en sistemas cerrados la energía se conserva pero además sabemos que la energía se está transformando permanentemente en un en otro por ejemplo la energía solar se puede convertir en fotosíntesis para las plantas y la liberación de algún material todo eso es energía para el medio la gasolina es energía potencial que se va a convertir en calorías y las calorías se van a convertir en movimiento para el motor o sea estamos permanentemente hablando de transformación de energías es el término vital y fundamental en todo esto entonces acá lo mismo yo puedo medir el propio cuerpo está cayendo la energía arriba o la energía abajo o en el medio o en la tercera parte donde sea siempre va a leer lo mismo o sea si el tipo arrancó con energía total de mil yulios arriba o abajo en el medio donde sea se van a hacer mil yulios entonces en cualquier parte la suma de energía cinética pues energía potencial va a ser los mismos igual pasa en los fluidos o sea en la parte de abajo en la arriba de la intermedia la energía total siempre está con el paso entonces ahí tenemos los análisis los que los queda mirar al final el término que nos interesa ya después de de haber hecho las respectivas simplificaciones de mirar esto cuando vamos teniendo acá tenemos presión en un punto pues el primer abajo la densidad se supone que es la misma tanto arriba como abajo la velocidad o sea con qué velocidad va por ejemplo el agua pasando en la tubería en el punto de abajo y es posible que en el punto de abajo tengamos una presión barométrica por ejemplo de tres atmósferas pero arriba se ve 5 de 2 nos damos eso más energía potencial que es densidad con gravedad por actitud mire que interesante y al otro lado exactamente los mismos términos pero en el punto 2 les dice por ejemplo acá en el punto 2 presión 2 más velocidad en el punto 2 más la altura en el punto 2 entonces mire que es interesante tres términos cabeza de presión cabeza de velocidad cabeza de altura al otro lado lo mismo cabeza de presión cabeza de velocidad cabeza de altura entonces eso que tengo y esa relación que tengo ahí es lo que se denomina técnicamente como principio de Bernoulli esto es muy importante para los ingenieros digamos muy importante para los ingenieros mecánicos ellos ahora eligiendo los alimentos debe conocer parte de esta ley quizá no comprenda el funcionamiento total de los equipos pero parece muy importante saber dónde empiezan a haber mezclas o dónde tiene ciertas condiciones por ejemplo si la velocidad cambió en la parte de arriba si no tiene la fluidez que uno espera si la densidad cambió por alguna circunstancia como consecuencia pongamos de la temperatura o o algunas almuerias en el camino entonces todo eso es fundamental empezar a mirar todas esas cosas aquí estamos suponiendo que la densidad realmente no ha cambiado o cambió muy poco y así hay algunos cambios entre nuestros ejercicios un poquito más complejos porque lo único que sabemos es que la energía se va a conservar y al mismo tiempo se va a transformar entonces por eso es importante cuando uno entrega una máquina a producir estamos dentro de mi trabajo nosotros trabajamos mucho con la parte de de gas a nivel empresarial pero con una cervecera por ejemplo que nos tocan tuberías grandecitas con unas turbinas con unos motores bastante grandes y obviamente estamos hablando de proyectos para la vida de las condiciones tienen que ser muy excelsas porque es como cuando se fabrica medicamentos usted no puede cometer errores porque cualquier mala concentración puede alterar la vida de una persona o puede incluso quitarle la vida entonces los cuidados que manejamos entre esos desarrollos son estrictos nosotros tenemos que seguir recomendaciones estrictas desde que lo manden los dineros de diseño porque eso lo especializa en alimentos no es nosotros nosotros somos especialistas en construir nosotros manejamos reguladores manejamos presiones controlamos si hay escapes de gases o el líquido nosotros lo vamos a controlar pero las condiciones propias de la vida nosotros no las manejamos ya eso le toca precisamente los cientos de alimentos a los otros ingenieros que son especialistas en calidad o en capos muy específicos donde nosotros no somos especialistas la operación de Bernoulli la que precisamente garantiza ese concepto total de trabajo ahora los invito a que las ayuden con calculadoras y vamos a comenzar a trabajar con los problemitas miremos como se trabajan problemas de esta parte entonces vamos a desarrollarlos aquí en público y en directo entonces vamos a colocar acá solución vamos a resolver una de cada tema y ahí como se aguanta el éxito entonces el ejercicio nos dice vamos a levantar 900 kilogramos ya vemos eso Q Q normalmente se llama término cargas ahora que no a mover en ese caso sería 900 kilogramos 900 kilogramos entonces yo creo que hay que el calculador a la mano porque trabaje voy a poner esta negrilla aquí está la negrilla ponerlo en esa es la carga ¿qué datos conocemos? usted nos dice mediante un plato rectangular de 4 metros de largo por 3 de ancho entonces la superficie donde vamos a poner esa carga por allá y ustedes será 4 metros por 3 metros en calculadora sencilla estos son problemas 12 metros cuadrados alguna operación para el nivel de la ley y ustedes a la tetra de los labores vamos a que más conocemos de ese problema conocemos además nos dicen si tiene entonces vamos a moverlo ese es el plato rectangular si el plato pequeño tiene una forma circular de 8 centímetros entonces ¿qué vamos a hacer? listo entonces vamos entonces esta sería la superficie grande va a ponerle acá la superficie grande listo entonces mire la carga va con la superficie grande y vamos a hacer la fuerza aplicada que pasa con la superficie pequeña entonces ¿cuánto la superficie pequeña? pero la superficie pequeña entonces va a ser igual a ¿qué figura? dicen 8 centímetros de radio esto debe ser en unidades convincentes entonces vamos a escribir acá fórmula de un círculo no ha cambiado ¿cierto? ¿cuál es el área de un círculo? vemos que sería pi por el radio ¿cuánto es el radio? nos dice que son 8 centímetros entonces voy a escribir 8 centímetros pero en metros y esto lo vamos a elevar al cuadrado con el área de todos ustedes vamos a poner esto acá al cuadrado y escucho ofertas pi por 0.08 al cuadrado me dice cuánto da dinero trabajando pi por 0.08 al cuadrado o sea que el lucro que está al cuadrado es 0.08 ingenieros ingenieras Profe qué bueno que no sé pero a mí no me da pues para hacer el cálculo porque no tengo utensilios solamente le estoy prestando atención por estar en el trabajo listo entonces tenemos a todos ustedes entonces tenemos pi ¿cuánto vale pi? 3,14159 por 0.08 al cuadrado 0.08 por 0.08 entonces eso nos da 0. 0. vamos a pegarlo acá listo entonces hacemos este valor en metros cuadrados vamos a ponerlo simplemente en área y tamaño 12 porque tenga el concepto de documento listo y esto ¿qué unidades? esto nos va a dar unidades cuadradas metros cuadrados muy importante que tengamos siempre las mismas unidades y sobre todo unidades internacionales muy bien pues vamos a poner esta capa que viene listo así perfecto entonces aquí simplemente va a pasar a poner aquí un tipo y entonces vamos a aplicar la fórmula que tenemos ve aquí arriba que tenemos esta formulita que tenemos a cambio esta formulita simplemente la copiamos y la ponemos acá es fuerza listo esa misma fórmula miren esa misma fórmula la fuerza aplicada ¿cuál es la tengo ahí? la superficie grande que la tenemos acá 12 metros cuadrados por 12 metros cuadrados lo hace la parte para que les quede la fórmula volver a escribir esta misma fórmula para que ya la reemplazo entonces este pedacito lo voy a copiando acá entonces las superficies grandes son listo y por aquí necesitamos entonces activarlo aquí me pueden colaborar ahora sí con las las colaboras trabajando profe que pena yo me tengo que retirar ya porque solo me autorizaron hasta las 9 tranquilo no te preocupes por eso listo muchas gracias hasta luego de la carga que tengo acá es una carga de 900 kilogramos si esta carga la quiero convertir en fuerza realmente que tenemos que hacer con un truquito para poder que hay que convertir en una fuerza de multiplicar por la gravedad que es 9.8 metros sobre segundos cuadrados y de esa manera nos ha convertido en unidades que necesitamos para poder trabajar listo y la superficie pequeña la tenemos acá entonces necesitamos la colaboración del auditorio ya despejando ya esa fuerza ya tenemos aquí donde estamos trabajando listo vamos aquí desde aquí simplemente vamos a despejar el valor de la fuerza aplicada entonces cualquier máquina recuerden ese detallito que ustedes vieron por allá en su vacilidad de lo que era la famosa ventaja mecánica de cualquier máquina entonces vamos a calcular el valor de esa fuerza loco simplemente de donde fuerza aplicada fuerza aplicada debe ser igual a lo que nos de esa operación la operación ¿cuál es? es multiplicar 900 por ese factor y digo por 9 entonces se da 900 por D6 y 12 esa persona nos da 1.50 entonces volvemos acá lo estamos compartiendo 1.5 listo entonces nos da 1.5 ya unidades internacionales será 1.5 eso se ve que con muy poquiticas con una fuerza pequeña uno puede realmente hacer grandes maravillas ese es el secreto de la máquina pascal poder levantar grandes cargas utilizando fuerzas pequeñas listo ustedes ya saben entonces para tener claridad sobre fechas les voy a hacer un tallercito lo podemos ir pensando en semana puede ser a cualquiera en la noche o en la tarde y avisan incluso antes de clase si tienen el tiempo los que no tengan clase buscamos o también para escribir un pre-quiz para que se entrenen en y o interactivo vamos a hacer un mini-quiz para que más o menos se entrenen lo hacemos de un pre-quiz solamente de una hora porque tenemos compañeros que ya trabajan entonces vamos a hacer un pre-quiz una torre preguntas sencillas sobre el tema que estamos trabajando les agradezco mucho a todas a todos que estén venido estamos muy atentos aquí pasando desde el país contra ese punto de manifestaciones hoy es un día muy muy agresivo un día muy difícil estamos muy atentos que tiene que salir que hace mucho y hay muchos bloqueos programados muchas gracias a todos y a todas gracias Gracias.